Hola, hola, yo soy Clownuelo Cotón, espero que ustedes se encuentren muy bien, yo estoy muy bien, muy feliz, gracias a Dios. Bueno, les voy a contar. Hoy vamos a hacer, y por eso estoy sin maquillaje, un maquillaje con esta paleta de Colourpop que se llama Madre. Colourpop es una marca americana, pero es una marca muy económica. Así que, si tú tienes chance de comprarla vía internet, pues pídela y ve y miras la página, te voy a dejar abajo en la cajita de información el link para que vayas a esta página y mires, porque muchas veces sacan promociones como de, si compras 50 dólares o 30 dólares, el envío es gratuito a nivel internacional, y eso es buenísimo porque puedes comprar, no solamente tú los 50 dólares o los 30, como sea que ellos los pongan, sino que puedes unirte con varias personas y comprar, y pues ahí logran conseguir los 50 o los 30 dólares. Ok, creo que esta paleta tiene un costo más o menos entre 14 o entre 10 y 14 dólares, depende en la promoción en la que esté en ese momento que la vayas a comprar. Bueno, yo no la compré, yo me gané un sorteo, y les conté eso hace mucho tiempo, el año pasado, que les mostré cuáles eran las paletas del sorteo, y me gané 50 dólares de Colourpop, entonces 50 dólares que pedí en solo sombras y un labial. Así que una de esas paletas es esta, Mar, también en la caja de información les voy a dejar el link de un perfil de Instagram que vende este tipo de paletas, estas paletas originales, obviamente. Así que empecemos, quizás no les voy a mostrar todo el maquillaje, porque varias de ustedes me han dicho que lo mejor es que sea solamente los ojos, porque el resto ya como que tú sabes cómo ponértelo y tú a tus preferencias y todo eso, pero bueno, algunas cositas les voy a mostrar cómo las hago, otras no, pero sí, los ojitos sí. Así que abramos esta paleta y miremos a ver qué colores tiene. Muchas yo creo que la tienen y muchas otras no la tienen, pero pues igual aquí se van a antojar. Miren, el color es espectacular, ¿no les parece? Es divino. Es un color mar. No voy a decir aguamarina, sino mar. Ok, viene así. Los colores son estos. Me parece espectacular que tenga tonos cálidos, que son como los amarillos, los naranjas, los cafés, y que también tenga tonos fríos, como estos, el verde, el aguamarina y el azul. Me parece que son súper lindos, o sea, es una paleta como muy completa. Creo que lo único que le haría falta sería un beige. Entonces sí, creo que lo único que le hace falta es un beige mate para poder emparejar o iluminar esta área de acá. Bueno, y teniendo en cuenta que hace poco les hice un maquillaje en tonos fríos, que son como azules, morados y todo eso, entonces esta vez voy a tomar de esta paleta lo que es tono cálido, y pues con los cálidos voy a trabajar algo bonito en los ojos. Las sombras de Colourpop pigmentan súper, súper bien, pero yo siempre uso un primer, y es este de e.l.f. La misma persona que les voy a dejar en la caja de información que vende la paleta Mar, vende este primer, así que bueno, si se antojan. Lo vi creo que en $18,000 pesos, no es nada costoso. Teniendo en cuenta el tema de Primers, voy a preparar de una vez el rostro con Martini Prep de Laura Sánchez, no sé si todas las conozcan. Además de Mar, voy a estar apoyándome en esta paleta que también es de Colourpop, se llama Brown Sugar, y los tonos sí son más cálidos. Aquí tiene, por ejemplo, el que digo yo que le falta a la otra. Voy a tomar el tono beige, o vainilla, el que tú tengas, está bien. Y voy a poner aquí, como, en el huesito de la ceja. Voy a estar usando este tono que se llama Sorbet, para hacerlo como tono de transición. El siguiente tono cálido y mate de esta paleta es este, que es el café. Y si tienes el párpado muy caído, entonces abre el párpado y pon la brocha aquí. Y de ahí vas a empezar a difuminar. Para hacer este, lo estoy difuminando hacia arriba. Para hacer un efecto visual que aparente que lo subes. No es dejar acá cuadrado, pero sí, como dejar un poquitín subido acá. Y ahora, para el párpado móvil, voy a poner este tono que está aquí arriba, que es un tono ocre, pero más como un naranjita. Vamos a ver si tomándolo con brocha funciona, igual que con el dedo. Sí. Qué lindo, por eso me encanta esta marca. Voy a tomar el tono de transición y un poquitín del cafecito de la cuenca, para que esto quede como naturalito, como que... Con el tono café, bajé un poquitín aquí. Y ahora, en el resto de este párpado inferior, lo que voy a poner es el tono de transición. El delineado no lo voy a hacer con negro. Voy a mantenerme en los tonos cálidos y voy a usar este delineador Fantastic de Vogue, que realmente es fantástic. Es fantástico. Ese era el tono café. Y voy a levantar aquí un poquitín. Nada del otro mundo. Al final, como es café, pues como que no se va a ver tanto. Gracias. 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 Y para las cejas voy a usar este producto, que es de la línea Resist de Vogue Cosméticos, que es tinta para cejas y, pues mi brochita normal de hacer cejas. Gracias. 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 Voy a usar este labial de Ame, que es en barra mate y el nombre es Pretty Pop 03. Y bueno, normalmente pondría aquí un iluminador, el mismo del pómulo, pero hoy, pues puedo decir que así ya se ha terminado el maquillaje. Me falta solo un poquitín de pestañina abajo y listo, pero quiero dar como una opción de atrevimiento. A mí me encantan los tonos fríos, me encantan. Yo soy como de mucho tono frío, aunque estos cálidos también se ven súper lindos, pero quiero usar como iluminación este tono del centro, que es un tono aguamarina y que tiene un poquitín de brillo. Y lo voy a tomar con una brochita súper, súper chiquita, que está muy en tendencia el tono neón en lagrimal. Pues este no es neón, pero igual, como es una excelente sombra, una sombra que de verdad tiene potencia, entonces siento que va a hacer como un buen efecto muy similar a los neón de otras paletas. Y yo sé que muchos de ustedes no se van a animar a hacer esto, pero también sé que hay muchas otras que son muy arriesgadas y les gusta el tema de lanzarse así sea solamente con el lagrimal. Ahí está. Para muchas puede ser un poco extraño y para otras, pues bueno, hay una tendencia y chévere si te animas de pronto a ponerte al día en tendencia. Pues así quedó este maquillaje. Me parece que es muy, muy bonito. Aguanta para el día bastante. Te vas a ver súper bonita. Y ya. Espero que les haya gustado. Déjenme leerlas. No sé si ya tienen la paleta Mar. Cuéntenme si me quieren mandar alguna foto de un maquillaje que hayan hecho parecido o con la misma paleta o con otra de sus paletas de Colourpop. Pues sería muy chévere. Y nada. Recuerden visitar la cajita de información. Ahí les voy a dejar los links de todo lo que hablé durante el video. Nos estamos viendo en un próximo video. Y denle like, por favor, a este video. Besos y abrazos. Que Dios les bendiga. Recuerden lo que siempre les he dicho, que la belleza no es solamente esto y pasarnos muchas brochas y muchos maquillajes. sino que la belleza más que nada está en tu corazón y esa te la transmite la paz de tener una relación con tu Creador. Así que no te desconectes, no te desconectes de tu Creador que seguro que siempre va a estar acompañándote en cada paso que tú des y cada decisión que tú tomes. Besitos. Que Dios les bendiga. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.